pensaron que ya se había terminado el virus en su país, empezaron a abrir, empezaron a ver rebotes de vuelta y empezó a retroceder. Una de las razones por qué pensé yo que esto venía para quedarse. Segunda razón que uno analiza es que gente que se contagió, que tomó la defensa del cuerpo, a los 3-4 meses se volvió a contagiar. Es decir que la inmunidad supuestamente de este virus no es a largo plazo. Entonces, segunda notificación que yo digo, esto vino para quedarse. Y después analizo, a ver, dicen hay que cambiar de forma de vida. Va a haber hábitos que se van a tener que tomar. Y uno, a ver, se imagina China y los chinos constantemente con su barbijo, permanentemente, se plantea que por el smog, por las fábricas, no sé, pero tienen el barbijo constantemente. Nosotros nunca tuvimos barbijo acá, en la Argentina. Bueno, ahora tener que empezar a usar barbijo, eso me demuestra que también puede haber una cuestión de que vino para quedarse. Ya hoy, científicos, Jeremy Farrar, miembro de asesores científicos del gobierno británico, expuso en el parlamento y dijo que esta infección no va a desaparecer. Fue muy duro, porque, a ver, ir al gobierno a decir que esta infección no va a desaparecer, es algo muy duro. Así lo asegura el Reino Unido, ¿eh? Dijo que el coronavirus permanecerá durante décadas, incluso si se encuentra una vacuna. Es decir, lo que yo planteaba hace unos días, por más que haya una vacuna, se va a tener que seguir poniendo esa vacuna, porque aparte las vacunas que están apareciendo, dicen que te dan inmunidad por un tiempo determinado, y hasta aseguran que son, a ver, menos de un año como es una vacuna de la gripe, porque, a ver, la vacuna de la gripe se pone todos los años, en la época en que viene el frío, ¿no es cierto?, unos meses antes se pone y se prevé, porque dice que esa gripe puede ir mutando un poquito, entonces sacan, a ver, la cepa que tuvo el problema, es decir, la que va a venir el año que viene, y usted se vacuna y, bueno, está protegido todo el año. Bueno, dicen algunos especialistas que esto podría ser más corto el tiempo, es decir, a lo mejor la vacuna te la tenés que poner cada tres meses, por decirte, como vio cuando usted es alérgico y le plantean un sistema de vacunas para curarle la alergia, o sea, bueno, usted periódicamente se tiene que ir poniendo las vacunas. Bueno, esto muchos científicos lo están diciendo, yo lo planteé hace un tiempo atrás por algunas cuestiones que uno analiza de información que tiene, vio, analiza la información y dice, pucha, pará, esto pasó acá, esto volvió, esto se rebrotó, el que tuvo después tuvo de nuevo, ¿cuál es la situación de todo eso? Se había dicho que, a ver, donando sangre se podía, plasmas en realidad, porque es sangre pero después se transforma en plasma, se podía curar a los enfermos, pero después se determinó que una persona que donaba tres meses seguidos ya no tenía más la capacidad de poder curar a otro, es decir, las defensas para curar a otro, entonces ya no podía donar más plasma, es decir, fíjese cómo esa inmunidad también se va, entonces con todo esto uno planteaba que es un virus que va a permanecer y va a seguir estando y va a durar mucho tiempo, por eso me parece que va a haber muchos cambios, muchos cambios estructurales, muchos, de todos modos algunos científicos en la Argentina, como por ejemplo Pedro Khan, dice que posiblemente para fin de año, en la época de la fiesta, se podrá ya compartir un poco más, ahora, ¿se podrá compartir un poco más en las fiestas? ¿Habrá posibilidad de estar con la familia? Yo creo que sí, pero también creo que va a haber cambios estructurales en la gente y le va a costar mucho al argentino, ¿sabes por qué? Porque el argentino es besuquero, abrazar, de compartir momentos, lo que decimos siempre el mate, de compartir reuniones, son muy sociables, que no lo son, a ver, en otros países del mundo, porque lo que se vive en la Argentina de relaciones de amistad, de cosas, no se da en otros países, se da únicamente en la Argentina, entonces todo eso va a ir influyendo mucho en cómo se va a ir preparando el individuo para vivir, cómo se va a ir preparando, de qué manera, cómo, porque eso nos denota que si es que un virus que vino para quedarse, vamos a tener que tomar recaudo sin lugar a duda y vamos a tener que cambiar algunas formas de vida que hacemos los argentinos constantemente. Esperemos que me equivoque, pero hasta ahora lo que vinimos dando se vino dando, es decir, lo vino sucediendo, podríamos decir. Así que vamos a ver qué pasa, pero ya hoy un científico está diciendo que vino para quedarse.